Ehh Uo La típica Desenfundar Cuando a nadie se los pela Jajajajajaja La cabra de Wyant tío Tío Vamos Wyant Atua Corre, corre, corre a me, corre a me Hostia, aquí no me lo bille tío Aquí no me lo bille de cabra Hostia puta tío Joder tío, y es que no habéis dejado ni armas, ni nada Voy a grabar esta mierda